Soy el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Ulises Orduña Campos. ¿Cuál es el principal reto que ve en esta región? Bueno, yo creo que no hay un principal reto. Nuestro reto es, a nivel nacional, la seguridad de la población. Ese es nuestro reto. En algunos lugares, bueno, pues ese es un poco más complejo, pero nuestro reto es ese, el bienestar y la paz de la sociedad. Pero no todos los estados tienen la presencia de tres carteles muy violentos como este, ¿no? ¿O le parece que es igual en todos lados? Bueno, aquí se dice que hay tres carteles. Se dice, pero ¿dónde están? Nosotros no estamos sobre un cartel ni sobre dos carteles. Nosotros estamos buscando el beneficio, la seguridad y la paz de la sociedad. Y todo aquel que lleva a cabo una actividad ilícita, nosotros estamos aquí para apoyar a la autoridad encargada de realizarlo. Nuestro máximo ejemplo es que estamos en todos lugares, a todas horas, en apoyo a otras autoridades y, sobre todo, de manera coordinada, buscamos el beneficio de la sociedad. No hay estrategias particulares. La estrategia es nacional. Y es una estrategia que implementó el señor presidente de la República y que está ordenado el respaldo por el ejército, por la Fuerza Aérea y hoy por la Marina. Pero no hay cosas particulares. Todo viene ya de una estrategia nacional. ¿Esa estrategia nacional implementada por el presidente ha funcionado aquí en Baja California o Tijuana? Claro que está funcionando. Por supuesto que está funcionando. Hemos disminuido, con relación al mes pasado, disminuimos un aproximado de un 15% en el aspecto delictivo, sobre todo en homicidios. Vamos a tratar de seguir avanzando y bajarlo lo más que podamos. Cada estado tiene una forma de ver las cosas. Nosotros, los federales, tenemos solamente una forma de ver las cosas, que es el cumplimiento de la estrategia del señor presidente de la República. Esa estrategia de brazos, no balazos. Esa no es una estrategia, esa es una versión que ha dicho el señor. Tal vez el mensaje no es para nosotros, es para aquellos que están empleando las armas en contra de la sociedad, no en contra de las autoridades. Nunca dijo autoridades.